¡Suscríbete al canal! Siempre juntas y nadie nos muerde Mis perros son como Sailor Moon Una de ellas que no hay perro verde Mira que largo es su pena Mira que largo hasta el suero Si me molesta miro feo La reina del neoperreo Dice llegar a la Sailor Para bajarte el deseo Esto se siente como un sueño Que empiece el bellaqueo Me quemo a todo patilla Y beso a la de amarillo Y yo la tiro al choque Y dale dale que choque Me quemo a todo patilla Y beso a la de amarillo Y yo la tiro al choque Y dale dale que choque Y dale dale que choque Choque, que choque Y yo la tiro al choque Tírame, chócame, terapia De choque brito los dientes Uña cara mentirosa Niña mala Niña mala Niña mala Tírame, chócame, terapia De choque brito los dientes Uña cara mentirosa Niña mala Niña mala Niña mala Hay cantelabros en mi pieza, stickers en mi cara, no dicen rara Todos nos vamos con la disco, en el baño entramos las cinco No nos da la pera, no damos besito, no nos da la pera, no damos besito Me quemo algo con patillas y beso a la de amarillo Y yo la tiro del choker y dale dale que choque Me quemo algo con patillas y beso a la de amarillo Y yo la tiro del choker y dale dale que choque Y yo la tiro del choker Y yo la tiro del choker